Enseñame a gozarte lento, quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo, si quieres te dejo un minuto, pensarte mis besos, mi cuerpo, mi fuego, que yo espero si te harás, porque creo que te digo mucho. Por ahora, que me he quedado solo, creo que te dejo tanta vida siempre al canto. Ahora, no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos volvemos, escúdame, y ya lo recogeremos, vamos a robarle tiempo al tiempo. Con mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado, me fundiré en tus labios, como se funden mis dedos en el piano. Ahora, que me he quedado solo, veo que te dejo tanto y yo siento tanto. Ahora, no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así. Tú que me enseñaste a ser sincero, sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente, cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Ahora, que me he quedado solo, veo que te dejo tanto y lo siento tanto. Ahora, no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así. Así, 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 así... Así, 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 jadi... Gracias.